Nos metemos en otros temas de actualidad porque hasta mañana hay tiempo para inscribirse en los jornales solidarios, para conocer el alcance de la convocatoria y por supuesto hablar de otros temas. Recibimos al presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López, con quien hablaremos, bueno, diferentes tópicos. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias y bueno, buen día para todos. Bueno, salió rapidito, ¿no? Porque la última vez que conversamos aquí todavía no tenía fecha. Finalmente salió. Repasemos cuántos cupos y qué condiciones debe tener la gente que le interese inscribirse. Efectivamente, se aprobó la ley y como decíamos en la sectorial del primer jueves de este mes, se aprobó el programa operativo, digamos, que habilita lo que fue la inscripción. Desde el viernes pasado hasta mañana, este próximo viernes, al mediodía, a las 12 horas, está habilitada la inscripción y por supuesto que queremos que haya la mayor cantidad de beneficiarios que tengan esta oportunidad. Serán 10.000 cupos en todo el país, distribuidos muy similar a lo que fue la distribución anterior. Y durante cuatro meses, a partir del primero de julio, se pueden inscribir todos quienes no tengan prestaciones con BPS. Toda la lista de inscriptos que estará hasta el día de mañana pasará por la base de datos de BPS para no ingresar al bolillero de sorteo, aquellos que tengan cualquier tipo de prestapensiones, jubilaciones, ya sea de cualquier tipo, asociadas al Banco de Previsión Social. Los demás están todos habilitados, incluso quienes hayan participado en la primera edición, que hayan terminado luego cada gobierno departamental, en función de que conoce la realidad caso a caso, si hubo algunos que participaron en la primera edición y no pudieron sostener el programa en la primera instancia, quedará resorte de cada gobierno departamental ver si los habilita o no. O sea que esa depuración la van a hacer los gobiernos departamentales. La segunda sí, la primera del Banco de Previsión Social es para ingresar en el bolillero del sorteo. Son personas de 18 hasta 65 años, que eso es importante tenerlo en cuenta justamente por la edad, ¿no? El tope. Efectivamente, de 18 a 65, por eso que también en función de los guarismos de falta de actividad o de empleo, tenemos esa primer franja de jóvenes y después las que se les complica de 45 hacia... ¿Eso se está detectando a nivel de las intendencias? Se está detectando en la primera edición, fue creo que por encima del 30, 40% la primera oportunidad laboral de muchos uruguayos. Y bueno, también había un alto porcentaje de inscriptos de esa franja que se les complica más ingresar al mercado laboral estable, más de 45 por determinar un franjo de edad. Y ahora en las inscripciones se detecta también un alto porcentaje de personas, sobre todo jóvenes, menores de 25 años de inscripto, un 30 y pico por ciento va anotándose. Y también, ya en menor proporción, también vemos que hay de toda la franja de edad, incluso llegando a los 65 años. Más o menos, ¿cuántas personas vienen inscribiendo? Y aproximadamente, esto es minuto a minuto, ¿no? Porque, pero en la jornada de ayer teníamos que estábamos acariciando las 150 mil personas inscriptas. ¿120 mil fueron los primeros dos días? Doscientos... 120 mil los primeros días, perdón. ¿Las 48 horas? Sí, sí, es cierto, 120 mil. Y después, sí, cuando se lanzó el programa había mucha ansiedad, mucha expectativa, incluso aquí estuvimos días antes de que estuviera, cuando se enteraron, se anotó. Y después, han seguido complementándose y esperamos a lo mejor algún pico, como en las últimas horas, para completar la edición anterior, que eran 15 mil cupos, llegaron a haber casi 250, 220 mil, 250 mil inscriptos. Por lo tanto, entendimos que este, en función, si tomamos como valor el indicador de inscriptos, creo que este cupo de 15 mil a 10 mil responde a una realidad que se está reflejando en los inscriptos también. ¿Cuántas horas y qué salario van a percibir? Bueno, 12 mil 500 pesos por quincena, es decir, el participante... Porque trabajan por quincena, además. Trabajan 12 jornales al mes, en la primera quincena o en la segunda quincena del mes. La otra mitad del mes hacen alguna actividad que complemente ese ingreso, porque 12 mil 500 es una ayuda, pero es solo una ayuda. Y a su vez, dentro de esos 12 jornales de la primera quincena, hay actividades de formación, de actualización, de talleres, para generar una capacitación para la inserción laboral al mercado estable. En ese sentido, eso, 12 mil 500, más las prestaciones, incluido, perdón, las prestaciones jubilatorias y demás, tienen cubierto, por supuesto, seguro, y tienen cubierto, además, el servicio de salud por el servicio de salud pública ACE. López, me imagino que la mayoría está al tanto de los tipos de tareas que se van a realizar, pero tal vez hay muchos que no. ¿Con qué se están encontrando? Dependiendo de cada intendencia, qué tipo de tareas, o en general, todos manejan los mismos conceptos a nivel del mantenimiento, de las ciudades. Hay un abanico bien amplio, me refiero a lo que pudimos ver en la primera edición, esta recién estamos recibiendo. Porque si alguien dice, yo tendré la capacidad de poder cumplir... Todos se le encuentra actividad, en general, el día de la iniciación, se le genera un perfil, entonces se le ven cuáles son las habilidades que tiene, o la formación, o ciertas capacidades que tiene ahí, que la idea es potenciarla, porque el objetivo es que esto sea una escalona, sea una inserción laboral de mayor estabilidad. Allí se hace una iniciación, un perfil, en función de esas capacidades, se lo destina a alguna de las actividades. Sí, va desde barrido, desde limpieza, desde vigilancia, desde mantenimiento de espacios públicos, hasta algunos que pueden tener determinadas capacidades asociadas a oficios, herrería, carpintería, todo se busca potenciar y reconocer algunas habilidades que tengan que les sirvan de trampolín para una estabilidad, como decía recién, laboral a mayor plazo. ¿Qué porcentaje de mujeres participa? Bueno, es un alto porcentaje, incluso madre jefa de hogar, en las inscripciones ahora estamos teniendo un 60% de mujeres, y un alto porcentaje, que no lo tenemos por las estadísticas que recibimos día a día, un alto porcentaje de jefes de hogar monoparentales. Entonces, allí la gran mayoría seguramente sean mujeres, pero bueno, esperemos el dato final para tener la precisión en la información. López, teniendo... Ah, perdón, si vas a ir en el tema. No, no, con esto sí, teniendo el objetivo, que es que las personas lo usen como trampolín, ¿qué nivel de cumplimiento de ese objetivo hay? ¿Cuántas personas, qué porcentaje de quienes participaron efectivamente pudieron conseguir otro trabajo? En la primera edición hubo una rotación del 50%, de los 15.000, aproximadamente 7.000, 7.500, generaron, no resistieron el programa, no terminaron el programa. Algunos no lo resistieron y otros consiguieron una solución a mayor plazo, en términos parecidos, es decir, un 25% no terminó el programa porque consiguió el objetivo de una salida laboral más estable, otro 25% no terminó el programa porque en realidad no se adecuó a las pautas de conductas mínimas que se piden, y en eso fuimos estrictos porque somos responsables por todos los que no pudieron salir sorteados y hay que cuidar el cupo y la herramienta de la mejor manera, y el otro 50%, sí, siguió hasta el final, en función de que son los que están ahora habilitados a inscribirse en el nuevo programa. Intendante, teniendo en cuenta, Lore, recién consultado por el tema de la participación o inscripción de mujeres, ¿qué pasa con las personas que estuvieron privadas de libertad, tal vez, y no consiguen un lugar, porque lo han manifestado y creo que en todo este tiempo se ha detectado ese tipo de situaciones, ¿pueden tener oportunidades en esta ocasión? ¿Han tenido situaciones de esas en las intendencias? Sí, efectivamente, hay casos. La única condición para no estar en el bolillero del sorteo es no tener prestaciones con el Banco de Previsión Social, los demás están todos aprobados. Además, los gobiernos departamentales desarrollaban... Pienso en lo que es la inserción, de nuevo, ¿no? Exacto, efectivamente, pero te complemento, porque hay otras herramientas de ayuda, desde la Dirección Nacional del Liberado, tenemos convenios, varios gobiernos departamentales para generar esa oportunidad, también, previo incluso a la liberación, con el Instituto Nacional de Rehabilitación, también tenemos convenios para generar a determinados privados de libertad esa oportunidad y esa capacidad y ese estímulo... Sí, los municipios acá lo tienen en Montevideo. Exacto. Entonces, más allá de esa herramienta, cualquiera, por supuesto, si está liberado, puede participar en la inscripción y bueno, y si tiene suerte de salir sorteado, con gusto, hemos tenido casos, se pueden imaginar que la casuística es infinita, después de 15.000 uruguayos, 22.000 que he participado, sí, y bueno, y casos exitosos. Intendente, le cambio el tema para aprovechar estos últimos minutos, ha sido noticia la cantidad de permisos de conducir que hay vencidos o que están por vencer, y algunos ya venían siendo prorrogados por la pandemia. Bueno, ¿se va a evaluar en el Congreso una extensión nuevamente? Efectivamente, estamos analizando el tema. Ahí hay dos cuestiones. Los permisos únicos nacionales de conducir que se vencieron durante la pandemia, lo hemos ido aplazando por la naturalidad que estaban oficinas cerradas, que era la complicación de la agenda de cubrir, cumplir con ese atraso. Pero, ¿qué pasa? También es cierto que ahora la capacidad de las oficinas está al 100%, pero, bueno, hay muchos uruguayos que, como está valiendo esto, no estamos acudiendo a renovar, no están acudiendo a renovar el permiso. No que los servicios estén saturados, sino que la gente no está yendo... Hubo cierta saturación, la saturación ya es cuestión del pasado, ahora necesitamos que vengan las libretas vencidas a renovarse. Para eso, y por última vez, estamos en condiciones de analizar un aplazamiento en estos vencimientos por 60 días, con la condición de que nos inscribamos y estemos en la agenda que te agendes. No importa cuándo, qué día, la que acuerdes con la administración que corresponda, pero que tengas el día agendado para renovar tu permiso de conducir, porque ya han pasado dos años, ya las oficinas están funcionando todas, y hay oficinas que estamos dando números para una semana, no es que haya tanta cola de interesados. Ahí está en su departamento, ¿cómo es la realidad? Venimos prácticamente al día con estos días de desfasaje en función de la demanda. El problema está en Montevideo y Canelones, que acumulan casi 100.000. El mayor problema está en Montevideo y Canelones, pero también es parte del problema de la militación, pero es parte del problema de los montevideanos o de los canarios que no se presentan para renovar su permiso de conducir. Muchas gracias por estos minutos, Intendente. Al contrario, le agradezco a Seixio. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 41 minutos, sigue Magui.